Buenos días amigos, buenos días amigos suscriptores, aquí andamos recorriendo aquí un río hermoso Río San José Bueno aquí es un río muy acaudaloso porque le caen tres ríos Y por eso él se mantiene con bastante agua Aquí andamos está fresco el día para disfrutar Aquí se puede venir a bañar como ven ustedes Como ven en la parte de atrás allí tenemos La posa Gracias por ver el video Gracias por ver el video